Hoy voy a ir al Pier 39 aquí en San Francisco, así que quédate conmigo y te voy a mostrar todo lo que vamos a hacer. Primero me levanto y doblo la cama para que todo quede muy bien. Después alisto la ropa que me voy a poner, una ropa bien cómoda porque me encanta estar cómoda. Luego hago un desayuno muy ligero como cafecito y huevos. Ya me estoy arreglando y no quiero que se me olvide contarles que esta blusa me costó tan solo 6 dólares. La conseguí en Target y de verdad hay muchos colores, la calidad está excelente y se ve súper bonita. Mi maquillaje siempre es muy básico, así que solo es como base, polvos, corrector, un poquito de rubor y listo. Este es mi momento asterisk del día, te cito y mirar por la ventana. Antes de irme voy a comer un poquito de pizza que me quedo de anoche con pechuga. Bueno, ya estoy lista, ahora sí nos vamos. Había un atardecer súper hermoso, así que lo quise grabar, el clima estaba perfecto, estaba delicioso y me encantó pasar el día allá. Ya para finalizar vamos a comer una pizza de Little Caesar, a mí me encanta, esta me costó.